Bueno, ante todos, bienvenidos a la tercera clase de toxicología ambiental. Yo soy Gabriel Arsidiácono, soy pediatra y toxicólogo, ya lo dije en las otras clases. Hoy tengo para ustedes este tema, que es el efecto de los tóxicos en los organismos, como biotransformación y cuantificación de los tóxicos. Espero que les sea ameno, así que bueno, vamos a empezar con la clase. Para aprender un poco sobre este tema que es muy importante para la materia, vamos a necesitar algunos conceptos básicos, para tener más o menos hablar el mismo idioma. Conceptos básicos de bioquímica, sobre las transformaciones que sufren los tóxicos en el organismo, estructuras celulares típicas, para ver cómo esta célula típica puede sufrir daños, y reconocer los órganos más importantes involucrados en lo que es el ingreso, distribución, metabolismo y excreción de los tóxicos, que eso es para una próxima clase. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones que suceden dentro de los seres vivos. Y para qué necesitamos el metabolismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a él podemos producir energía que hace que la célula pueda vivir, favorece la síntesis de todos los componentes de los organismos vivos y permite la reproducción celular. De alguna forma permite la vida. A través del tiempo, muchas de las células que tenemos en el cuerpo van envejeciendo, mueren y deben ser reemplazadas. El proceso por el cual una célula se reproduce para crear dos copias idénticas se llama mitosis. Las células formadas por la mitosis se llaman células hijas. La división celular ocurre en una progresión ordenada en cuatro etapas, conocidas colectivamente como ciclo celular, que es lo que estamos viendo en la foto. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de células cancerígenas, que es uno de los temas importantes que tenemos para hablar en la batería, hay alteraciones en lo que se refiere a todo este ciclo de división celular. El ciclo celular está dividido en cuatro etapas diferentes que estamos viendo en el dibujo. Una fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M o mitosis. La fase G1 y la fase G2 serían como fases vacías, digamos. La célula crece, se prepara para dividirse. La fase S es la fase de síntesis, es la cual los cromosomas se copian y produce lo que es la replicación, que es lo que vamos a hablar hoy en la clase. La fase M es la fase mitótica, en la cual la célula se divide físicamente en dos células hijas. Acá tenemos que dividir lo que es mitosis de miosis. Miosis está relacionado con la formación de los gametos. Acá estamos hablando de mitosis de una célula, salen dos células hijas. La mayor parte de las células no se están dividiendo todo el tiempo. Estas células se encuentran en una fase de descanso o fase G, digamos. Las mitosis en células normales producen dos células con un código genético idéntico. Después vamos a hablar un poco del tema de las mitosis y las etapas relacionadas a la mitosis. Y todo esto va a servir para que nosotros, los seres humanos, en cada una de nuestras células de nuestro cuerpo, tengamos 46 cromosomas, 26 cromosomas de cada padre. Cada cromosoma va a estar compuesto por una sola pieza de ADN conteniendo millones de nucleótidos. Y eso es uno de los temas que vamos a ver hoy, que es un nucleótido. Un par de cromosomas homólogos tienen el mismo gen, pero pueden tener diferentes versiones de este gen. O sea, si nosotros tenemos un par de cromosomas, uno del padre y otro de la madre, vamos a tener el mismo gen, pero diferentes versiones, porque van a ser de diferentes seres humanos. ¿Sí? O sea, van a expresar lo mismo, pero de diferente manera. En varias células cancerígenas, este número de cromosomas puede alterarse. Así que en vez de tener 23 pares de cromosomas, puede ser de que haya otro número, que haya más o que haya menos cromosomas. A esto lo vamos a llamar aneuploidía. O sea, pueden suceder errores durante la replicación del ADN. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la replicación del ADN durante esta clase. Lo que da como resultado mutaciones y posiblemente el desarrollo del cáncer. Las células tienen mecanismos para corregir estos errores, pero algunas veces este mecanismo falla. Y hay personas que son más susceptibles, quizás, a tener este tipo de errores durante la replicación del ADN. Las organelas. Nosotros sabemos que las células están compuestas por organelas, ¿sí? Y que estas organelas se caracterizan por hacer muchas reacciones. Estas reacciones van a constituir como parte de todo el metabolismo, ¿sí? Y están localizadas en diferentes estructuras celulares que forman unidades discretas. Y estas organelas... Ay, se me acerco el gato. Ah, ahí está. Bueno, estas reacciones se llevan a cabo en los lugares en donde se encuentran las escimas que las catalizan. O sea, estas organelas van a tener diferentes tipos de enzimas. Y estas enzimas van a realizar reacciones. Y que van a contribuir de alguna forma a todas las reacciones que van a formar el metabolismo, ¿sí? Celular. Vamos a hablar un poco sobre las diferentes estructuras que pueden llegar a tener las diferentes organelas y las diferentes células, ¿sí? Por una parte tenemos a las proteínas. Las proteínas son macromoléculas que tienen muchas funciones. Hay proteínas de transporte, hay proteínas que sirven para estructura. Las enzimas, incluso, son proteínas. Y estas proteínas están constituidas por unidades estructurales que son los aminoácidos. Entonces, la suma de aminoácidos, de muchos aminoácidos, van a constituir lo que es una proteína. Pero vamos a ver que hay proteínas especiales, además, que no solamente están constituidas de aminoácidos. El carbono alfa de los aminoácidos, que ahí se los voy a mostrar. Ahí está. Sostiene un grupo amino, ¿sí? Que es el que está a la izquierda, ¿sí? El H3N. Ese es el grupo amino. Un grupo carboxilo, que es el COO. Y el recibo característico R de cada aminoácido. Entonces, tenemos el carbono alfa, que sostiene el grupo amino, el grupo carboxilo, que esto está relacionado a los ácidos. Y después tenemos a este residuo R. Este residuo R nos va a ayudar a nosotros a diferenciar los diferentes aminoácidos. Los residuos R, que hablamos recién, tienen diferentes formas, cargas, tamaños, reactividades, según el medio, capacidad de formar puentes de hidrógeno. Y estos aminoácidos pueden ser aromáticos, alifáticos, ácidos básicos, amidas o azufre. Estos residuos R pueden tener diferentes características. ¿Sí? Ahí tenemos el residuo R. Entonces, gracias a este residuo R, tenemos estos 20 lindos aminoácidos. ¿Qué tenemos en la tabla? Ahora el gato está frotándose junto con la pantalla. Me va a tirar el termo de mate. Toto, hola. Hola. Bueno. Bueno, acá tenemos los 20 aminoácidos, que son componentes imprescindibles de las proteínas, como dijimos recién. Nosotros tenemos 20 aminoácidos en nuestro cuerpo. Pero eso no significa que solamente existan estos 20 aminoácidos. En realidad, hay más de 500 aminoácidos encontrados en la naturaleza. Las plantas tendrán otros aminoácidos. Además de estos 20, pueden tener otros más. Y según los animales, pueden llegar a tener otros tipos de aminoácidos. Entonces, nosotros tenemos 20 aminoácidos en nuestro cuerpo. De estos 20 aminoácidos, existen los que conocemos nosotros como aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales, que esto es un concepto importante, solo lo vamos a obtener de la dieta. ¿Qué significa? Que si no los comemos, no los podemos hacer nosotros mismos. No los podemos sintetizar nosotros mismos. ¿Sí? Estos son los 9 aminoácidos esenciales. Estos sí o sí tienen que ser ingresados por la dieta, si no el cuerpo no los puede sintetizar. Por eso decimos que son esenciales. ¿Qué significa? Dijimos que las proteínas se forman gracias a los aminoácidos. Estos aminoácidos se van a unir uno con otro por los grupos alfa-amino de un aminoácido con los carboxilos del otro aminoácido. Esta unión se llama el acepeptídico y al producto se lo denomina péptido. A medida que se van uniendo más aminoácidos, pasamos a ser un dipéptido, o sea, dos aminoácidos, y cuando son muchos directamente decimos polipéptidos. Y las proteínas pueden estar constituidas por uno o por muchos polipéptidos unidos. Gracias que vimos que podrían formar, podrían interactuar estas proteínas entre sí. Hoy está el gato insoportable, en un rato se me tiró encima. Bueno, sigamos. Las proteínas, entonces. Estas proteínas se van a sintetizar en unas organelas especiales que se van a llamar ribosomas. Estos ribosomas están constituidos por una subunidad grande y una subunidad pequeña. Y vamos después, a medida que vamos avanzando con la clase, ustedes van a empezar a entender qué tiene que ver el ARN que se ve en la imagen con la formación de la cadena proteica. Y esto es algo muy importante para tener en cuenta cómo una mutación del ADN puede terminar alterando el funcionamiento celular. A medida que se van uniendo los diferentes aminoácidos para formar una cadena de aminoácidos, esta cadena peptídica, lo vamos a llamar estructura primaria. Esta estructura primaria está directamente relacionada con el ADN que va a dar el ARN y el ARN va a dar esta estructura primaria gracias a los ribosomas. Se va a formar una primera cadena de aminoácidos. Después, esta cadena, una vez formada, se va a ir plegando, ya que los aminoácidos van a empezar a interactuar entre ellos. Van a formar puentes de hidrógeno y diferentes interacciones y van a formar una estructura tridimensional. O sea, no queda como, digamos, como un fideo la proteína porque uno la imagina un aminoácido al lado del otro parecería un fideo, ¿sí? No, en realidad se forman tipos como una albóndiga, digamos. Se hace una estructura tridimensional. Se va plegando esta estructura primaria hasta alcanzar esta estructura tridimensional que es la proteína, ¿sí? Y gracias a esta estructura tridimensional la proteína tiene función. O sea, que si hay algo que modifique esta estructura tridimensional de la proteína, la proteína va a dejar de funcionar. Por más que tenga todos los aminoácidos ordenados, como tiene que ser, etcétera, si hay algo que modifica la estructura tridimensional, ya pierde la función. Pensemos en una proteína que todos conocemos, ¿sí? Por ejemplo, la albúmina, la albúmina que tiene el huevo, ¿sí? La clara. Cuando uno pone la clara, la pone a calentar, pasa de ser algo transparente, casi como un moco, a ser algo más sólido y color blanquecino, ¿sí? Ahí perdemos, ahí se modifica en realidad la estructura tridimensional original de la proteína, ya que aparece el color, aparece otra densidad, ¿sí? Y seguramente, bueno, ahí está clara de huevos y no va a poder hacer un pollito el día de mañana, ¿sí? Ahí perdemos la función de la proteína, ¿sí? Pero bueno, no va a servir para libertar. ¿Qué son los residuos sulfurados? los residuos sulfurados van a formar uniones disulfídrido, disulfídrido, que van a estabilizar la forma de la proteína. Acá estamos hablando de cómo van a hacer que este fideo que dijimos, ¿sí? Vaya a formar la albóndiga, ¿sí? Una de las, de los mecanismos es estas uniones a base de los residuos azufrados, ¿sí? Otras uniones que también pueden servir son las uniones de tipo Van der Waals y las otras que son los puentes de hidrógeno. Todas estas son interacciones entre los mismos aminoácidos de la estructura primaria y van a hacer que se vaya plegando la proteína, ¿sí? Y van a estabilizar esta estructura tridimensional. Ahora vamos a ir un poquito más profundamente. Hay proteínas que no están solamente formadas por aminoácidos, sino que hay otras estructuras más, ¿sí? Que no son aminoácidos. Cuando hablamos que una proteína está constituida por aminoácidos y algo más diferente que no es proteína, que no es aminoácidos, vamos a decir que la proteína es compleja. Y ahí tenemos un ejemplar de proteína compleja en donde vemos todo este fideo enrollado formando la albóndiga como dijimos recién, ¿sí? Toda esta estructura tridimensional y vemos algo en color rojo con una bolita gris, ¿sí? La vemos todos, ¿sí? Eso no es proteína, ¿sí? Eso es algo aparte, ¿sí? Es algo que va a transformar la proteína en algo complejo. Vamos a ver qué es eso que se ve diferente al resto de la estructura. Un ejemplo de proteína compleja son las glucoproteínas involucradas en inmunoreacciones, las hemoproteínas como la hemoglobina y la mioglobina que están involucradas de alguna forma en el transporte del oxígeno y la citocromo P450 involucradas en reacciones de óxido reducción. Lo que estamos viendo es una citocromo P450. Es una proteína que está que dentro de su estructura tiene hierro, ¿sí? Acá tenemos la estructura tridimensional de la proteína compleja, ¿sí? Esta es la citocromo P450 además de un componente proteico. Dentro de este componente proteico tenemos hierro que es un metal. La hemoglobina también es una proteína compleja, pero acá ya tenemos cuatro unidades, ¿sí? Cada una tiene un grupo hemo, o sea, son cuatro polipéptidos, cada polipéptido tiene su grupo hemo, o sea, son cuatro polipéptidos, cada uno con, o sea, cuatro hemos, ¿sí? Y cada grupo hemo va a transportar un oxígeno, o sea que una hemoglobina puede transportar cuatro oxígenos, ¿sí? ¿Estamos en claro? Entonces, cada hemoglobina tiene cuatro polipéptidos, por eso la foto anterior no dije que era una hemoglobina, ¿sí? Otra proteína que recién la nombramos pero hablamos de la albúmina de huevo, nosotros también tenemos un tipo de albúmina, esta albúmina que tenemos los seres humanos está producida por el hígado, ¿sí? Y forma parte de lo que son las proteínas de la sangre. esta albúmina lo que va a hacer es captar diferentes sustancias. Para lo que es la materia vamos a decir que entre estas sustancias que puede llegar a captar la albúmina son los tóxicos. Por lo tanto, esta albúmina va a ser un mecanismo de protección del organismo hacia los tóxicos. Por lo tanto, un fármaco o tóxico en presencia de la albúmina que tenga sitios libres, ¿sí? Obviamente la capacidad de la albúmina para unirse a diferentes tóxicos no es ilimitada, ¿sí? Va a tener una capacidad para unirse a diferentes tóxicos. Entonces, una albúmina con sitios libres más la presencia de un fármaco o tóxico van a formar un complejo entre la albúmina y el tóxico que se va a llamar tóxico proteína o farmacoproteína, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si esta albúmina está hecha por el hígado ante un cualquier problema que tengamos en el hígado, como esta foto del hígado que está enfermo, vamos a tener problemas en la albúmina, ¿sí? Vamos a tener menor cantidad de albúmina de lo habitual. Esta menor cantidad de albúmina de lo habitual lo llamamos hipoalbuminemia. Hipo debajo, albúmina y hemia relacionado con la sangre, ¿sí? Baja albúmina en la sangre. Y si tenemos baja cantidad de albúmina en la sangre, esto va a modificar lo que es la concentración de los tóxicos o de los fármacos que estén libres. Entonces, en resumen, decimos que la albúmina va a reducir la concentración de tóxicos libres en el plasma. El tóxico libre va a actuar como fracción activa, ¿sí? Va a actuar como activamente o porque va a llegar a los diferentes blancos, a los diferentes tejidos y va a poder pasar a los tejidos. Mientras está unido con la albúmina, la posibilidad de llegar a los tejidos ya se reduce considerablemente. Dijimos que las proteínas, además de funciones estructurales, podían llegar a ser enzimas también. ¿Y qué son las enzimas? Son proteínas que van a interaccionar en forma específica con diferentes moléculas. Estas moléculas las vamos a llamar sustratos. Estas proteínas lo que se van a encarregar es en transformar por medio de una reacción enzimática a estos sustratos en un producto. ¿Sí? Estos sustratos se van a reconocer en un sitio específico porque dijimos que las enzimas son específicas. ¿Sí? Entonces, van a encajar en un sitio específico de lo que es la enzima y este sitio específico se llama sitio activo. Por eso también, ahora vamos hilando más, ¿sí? Si este sitio activo es específico de alguna forma va a depender de la estructura tridimensional que tenga la enzima. ¿Sí? Cualquier alteración que tenga esta enzima sea, no sé, el medio en que está, está más ácido, está más alcalino, hay más temperatura, hay menos temperatura, cualquier cosa que afecte a esta enzima puede modificar este sitio activo y ya esta enzima deja de funcionar. ¿Sí? Ahí pierde la funcionalidad por una pérdida de la configuración tridimensional de esta enzima. ¿Vamos entendiendo? Bueno, los nombres que nosotros le vamos a dar a las enzimas para decir, ah, esto es una enzima, no sabemos bien que es, pero es una enzima, es cuando este nombre termina en asa. ¿Sí? Por ejemplo, oxigenasa, UDP glucoroniltransferasa, ADN sintetasa, ADN polimerasa, todavía no hablamos de estas sustancias, pero ya sabemos que termina en asa, es una enzima. ¿Sí? ADN asa, deshidrogenasa, son todas enzimas. ¿Sí? Finalmente, llegamos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se van a clasificar en ADN, estos son los que se encuentran en el núcleo celular y en algunas organelas también, y los ácidos ribonucleicos, el ARN que actúan principalmente en el citoplasma. ¿Qué funciones van a tener los ácidos nucleicos? Básicamente, lo que es el código genético, la síntesis de proteínas y la transmisión de la información genética. Nuestro ADN, ¿sí? Que está en el núcleo celular, está constituido por 23 pares de cromosomas. Estos 23 pares de cromosomas, o sea, son 46 cromosomas, pero decimos 23 pares, ¿por qué? Porque es un cromosoma de cada padre. O sea, cada cromosoma van a tener los mismos genes, pero van a tener diferentes versiones de cada gen. ¿Sí? La imagen que estamos viendo acá nos muestran los diferentes cromosomas de una célula humana. cuando nosotros vemos todos los cromosomas de una persona, por ejemplo, en este caso es un ser humano, lo llamamos cariotipos. Esto es un cariotipo. ¿Sí? Los cariotipos son generalmente realizados en tejidos fetales, generalmente, durante el embarazo para detectar diferentes anomalías cromosómicas en el niño por nacer. Es un ejemplo de cuando se piden los cariotipos. Estos cromosomas han sido coloreados por la unión con tintes diferentes, tintes fluorescentes, por eso los vemos con diferentes colores vivos. ¿Sí? Como dije recién, son dos copias de cada cromosoma. La amplia variedad de tamaños de los cromosomas también es evidente. Vemos que el cromosoma del primer par tiene diferente tamaño del 22. ¿Sí? Son muchos más largos y el 22 es más pequeño. Los cromosomas son así enumerados en el orden inverso de su tamaño. El cromosoma 1 es el más grande, los cromosomas más pequeños son el 21 y el 22. Y después tenemos de los 22 cromosomas tenemos un par de cromosomas que tenemos el X y el Y. Por lo tanto, ya sabemos que este cariótipo pertenece a un hombre. El ADN, aún en los cromosomas más pequeñitos como el 21 o el 22, están constituidos por un millón de pares de bases. ¿Sí? Así que eso no nos confunda de que por más chiquititos que sean, pensemos que estén pocos cromosomas, pocos pares de bases, tienen un montón. ¿Sí? Los cromosomas sexuales como vimos recién que era un cariótipo de un hombre depende de alguna forma de los tipos de cromosomas que entregue cada progenitor. ¿Sí? Las mujeres solamente entregan cromosomas con el par sexual y los hombres por la mediosis al mismo que las mujeres pueden entregar cromosomas X o cromosomas Y. Por lo tanto, si el óvulo con cromosoma X femenino se une con un espermatozoide con cromosoma X por parte del progenitor masculino, vamos a tener una descendiente mujer y si tenemos un óvulo X más un espermatozoide con un cromosoma Y vamos a tener una descendencia hombre. ¿Sí? Eso es la diferencia entre lo que es los pares sexuales. Bueno, pero hablamos de cromosomas pero todavía no hablamos de qué están constituidos los cromosomas. Vamos a ir a hilar más fino ahora. Los cromosomas están constituidos por nucleótidos. Estos nucleótidos son las unidades químicas que se van a unir para formar los ácidos nucleicos. de la misma forma que hablamos de los aminoácidos para las proteínas acá hablamos de nucleótidos para formar ¿qué? un polinucleótido. ¿Sí? Estos nucleótidos están constituidos por una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar. Este azúcar puede ser una ribosa en el caso de ARN o una desoxirribosa en el caso de ADN. Ahí tenemos a los dos tipos de azúcar. ¿Sí? Fíjense las diferencias que tiene un azúcar de ADN que es desoxirribosa por el azúcar nucleico ¿sí? ADN y la ribosa que constituye los nucleótidos de los ARN. ARN Fíjense esta es la desoxirribosa acá la diferencia con esto. Esta diferencia va a dar mucho que hablar. ¿Sí? ambas tanto la desoxirribosa como la ribosa son azúcares de ADN y ARN son pentosas ¿qué significa que sean pentosas? que están constituidos por cinco carbonos y van a constituir este azúcar que tiene forma de pentágono. ¿no? Entonces las bases nitrogenadas en el caso del ADN las bases son dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas son timina y citosina. En el caso del ARN también son cuatro pares de bases dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas son citosina y uracilo que es la única diferencia ¿sí? entre lo que son las bases nitrogenadas ¿sí? que en vez de timina tienen uracilo. entonces acá tenemos las bases nitrogenadas en total son cinco son cuatro para el ADN y cuatro para el ARN ¿sí? ahí tenemos un ejemplo de cómo se unen las bases nitrogenadas con la pentosa y el fosfato y finalmente vemos en la tercera foto cómo gracias al fosfato se van uniendo las diferentes nucleótidos las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética ¿sí? porque son diferentes ¿sí? estos son como es como si fuese un abecedario pero de cuatro letras ¿sí? y se van repitiendo se van y van apareciendo en diferente orden estas cuatro letras y van a dar de alguna forma van a hablar de un código ¿sí? porque el resto lo que son son las pentosas el azúcar son todos iguales para si el ADN o el ARN modifica solamente este grupo hidroxilo que hablamos recién y los fosfatos también entonces el azúcar y los fosfatos tienen funciones estructurales y las bases nitrogenadas son las que van a contener la información genética y lo que nos va a importar a nosotros que se mantenga esta información genética en el tiempo ¿sí? cuando hablamos de ADN estamos hablando de dos cadenas de polinucleótidos estamos hablando de una doble hélice vamos más difícil todavía ¿sí? así que son dos polinucleótidos que van a estar interaccionando entre sí gracias a puentes de hidrógeno al mismo tiempo estos polinucleótidos van a estar apareados gracias a que las bases nitrogenadas van a corresponderse una con otra ¿sí? no se van a aparear de cualquier forma por ejemplo en las imágenes que tenemos ahí tenemos un par adenina y timina y en el otro tenemos par guanina citosina siempre que en un nucleótido tengamos una adenina en la otra hebra va a aparecer una timina no puede ser que aparezca otro nucleótido ¿sí? si en una hebra tenemos una guanina a la misma dura de la otra hebra va a aparecer una citosina no puede aparecer otro nucleótido más que ese son las combinaciones que sí o sí tienen que estar para que se constituya esta doble hélice ¿sí? y esto es muy importante ¿para qué? porque de alguna forma una hebra va a servir de molde para constituir la otra ¿sí? una hebra al ser complementaria a la otra va a tener la información para generar a la otra hebra en algún momento de la vida de la célula acá tenemos la doble hélice en una estructura tridimensional donde vemos las cadenas de azúcar y de fosfato que dijimos que formaban parte del esqueleto y las pares de bases que están ahí en el medio interactuando una con otra ¿sí? las medidas más o menos son 30 Armstrong son 10 pares de bases y vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la replicación del ADN que yo ya dije algo de todo esto ¿sí? la replicación del ADN esto va a ocurrir en la fase S del ciclo celular que ya lo hablamos al comienzo ¿sí? cada cromosoma va a ser copiado con alta fidelidad en un proceso que involucra un gran número de enzimas en este proceso la doble cadena de ADN se deshace se va a abrir y cada cadena en forma individual se va a usar como molde para la producción de la otra ¿sí? de la complementaria el resultado es la producción de dos copias idénticas del material genético este proceso lo vamos a ver en la próxima diapositiva donde hay una linda animación ¿sí? entonces estos cromosomas acá ven como se van desarrollando ¿sí? como que se desenrolla toda la cadena de ADN ¿sí? y cada cadena va a formar parte ¿sí? del molde de la otra cadena ¿sí? y ahí pasamos de tener una doble hélice ahora tenemos dos doble hélice cuando nosotros hablamos de cromosoma lo primero que se nos viene a la cabeza es el cromosoma en forma de X ¿sí? y como vimos en el cardiotipo no aparecían las X por ningún lado ¿sí? ¿se acuerdan de la foto del cardiotipo ¿no? bueno esta es la explicación de por qué uno asocia a los cromosomas con las X ¿sí? ¿sí? cuando se terminan de replicar estas cadenas se unen por un centrómero para de alguna forma tener organizado y que no se empiecen a mezclar las diferentes cadenas ¿sí? el centrómero es el número dos de este dibujo ¿sí? después tenemos bueno las cromátidas que es el número uno acá tenemos cada cromátida es un par de hélice ¿sí? cada vez es un ADN el centrómero que se une y tenemos un brazo corto y un brazo largo que eso va a ser diferente según qué cromosoma estemos hablando de los 23 cromosomas ¿sí? van a ser diferentes tamaños y ahora vamos a hablar de la mitosis ¿sí? las diferentes etapas de una mitosis de alguna forma nos van a ayudar para entender cómo es que estas doble hélices que se replicaron y que formaron parte de estos cromosomas ahora con forma de X ¿sí? o sea que cada X tiene las copias son dos copias idénticas ¿sí? de las hélices ¿sí? ahora vamos a ver cómo estas copias se dividen y van a constituir dos células ¿sí? las etapas que vamos a ver ahora es por una parte ahí vamos a tener la célula ¿sí? tenemos una fase de síntesis ahí se forman los dos cromosomas después después tenemos una fase de metafase donde se alinean después se dividen se van cada una en un polo y se forman las dos células ¿sí? cuando estábamos hablando de la etapa de esta alineación metafase decimos que es una fase metafásica o ecuatorial porque se van junto al ecuador ¿sí? ya se preparan para dividirse vamos a ver otra vez así se los muestro después en la anafase las dos mitades idénticas de los cromosomas van a ser de alguna forma traídos hacia los polos opuestos para producir dos nuevas células hijas ¿sí? y en la telofase es la división celular propiamente dicha ¿sí? y ahí quedamos con las dos células hijas la mayor parte de la vida de las células no van a ser dividiéndose ¿sí? sino que va a estar en interfase van a ser una etapa intermedia ¿sí? en donde las células se van a ocupar de subsistir ¿sí? de producir sus proteínas de respirar ¿sí? y en algún momento va a decidir dividirse pero generalmente están en interfase ¿sí? pero ¿qué pasa? vimos toda una serie de reacciones de cómo las enzimas producían nuevas hebras de ADN bueno todo esto a veces pueden ocurrir errores ¿sí? y la célula ya sabe que pueden haber errores y hay enzimas que de alguna forma los pueden solucionar ¿sí? pues si no estaríamos todos con problemas relacionados con el cáncer ¿sí? entonces hay errores y hay mecanismos que tiene la célula para solucionar estos errores esto es un balance y muchas veces los tóxicos van a romper este balance van a producir o van a inducir que la célula tenga más errores en la replicación por ejemplo o pueden alterar todos estos mecanismos de subsanación que tienen las células para para corregir estos errores ¿sí? estos errores de replicación que no son subsanados o que se generaron de más gracias a los tóxicos pueden llevar a generar células con genes mutados ¿sí? genes que no están bien la acumulación de mutaciones con el tiempo puede ser una causa de desarrollo de cáncer y hay varios tipos de cáncer que están específicamente asociados con el mal funcionamiento de todos estos procesos de reparación volvamos entonces a la doble hélice la longitud va a depender de la cantidad de kilobases estamos hablando de miles de bases ¿sí? en el cual a su vez depende de cada especie obviamente el rango de tamaño va desde 2 micras o sea 5 kilobases en los virus hasta casi un metro que es 3 por 10 a la sexta kilobases en los cromosomas humanos imagínense la cantidad de nucleótidos que tiene cada hebra de ADN ¿no? ahora vamos a hablar del ARN el ARN en vez de dos cadenas como dimos recién en el ADN tiene solamente una o sea no forma doble hélice el ARN ribosomal cumple la función estructural en los ribosomas casi es el 60% de los ribosomas es ARN ribosomal después tenemos ARN de transferencia el ARN de transferencia lo que se va a ocupar es de transportar aminoácidos ¿sí? de alguna forma encuentra los aminoácidos que se encuentran en el citosolo en el citoplasma va a decir ah este es el que me corresponde a mí y lo van a llevar al ribosoma ¿sí? o sea al lugar de síntesis y después tenemos los ARN mensajeros que son los más importantes de todos estos ¿por qué? porque son los portadores de la información genética estos ARN mensajeros se van a sintetizar dentro del núcleo o sea van a tomar como el código el ADN en realidad todos los ARN se forman en el núcleo porque el código genético está en el núcleo ¿sí? pero se van a formar en el ADN van a de alguna forma traducir lo que dice la hebra de una forma muy compleja y van a formar un ARN mensajero que de alguna forma es una traducción de lo que dice el ADN por ejemplo el ADN tiene el material genético para traducir cierto tipo de proteínas ¿sí? las hebras se van a abrir va a venir una enzima y va a sintetizar el ARN mensajero porque el ADN se va a quedar dentro del núcleo de alguna forma necesitamos que este material vaya al citoplasma donde están los ribosomas para que se sintetice esta proteína ¿sí? acá tenemos el ARN mensajero que se sintetiza en el núcleo lee el ADN lo traduce a modo ARN y lo lleva al núcleo ¿sí? el tamaño de las moléculas de este ARN son mucho menores ¿sí? porque sabemos que cada doble hélice que forma un cromosoma tiene un montón de material genético pueden tener información de muchas proteínas ¿sí? y el ARN mensajero solamente tiene información de una proteína este mecanismo por el cual del ADN yo saco un ARN mensajero se llama traducción ¿por qué? porque el ADN tiene cuatro letras dijimos nosotros las bases nitrogenadas C, G, T, A los ARN tienen cuatro letras también pero no son totalmente iguales ¿sí? C, G, U, A entonces va a haber una traducción de lo que dice el ADN a lo que va a aparecer en el ARN mensajero ¿sí? después esta de esta transcripción viene viene lo que es la traducción ¿sí? entonces transcripción hablamos de ya me perdí no sé si que dije traducción o transcripción ¿sí? la transcripción es pasar del ADN al ARN mensajero ¿sí? y después tenemos lo que es la traducción que es del ARN mensajero pasamos a formar el polipetido ¿sí? entonces la síntesis de proteína se va a determinar traducción porque pasamos un lenguaje de cuatro letras como dijimos que es C, G, U, A a otro lenguaje donde vamos a tener ¿cuántas letras? 20 ¿por qué? porque tenemos 20 aminoácidos ¿sí? y acá tenemos una duda ¿cómo puede ser que pasemos de cuatro letras diferentes a 20 letras diferentes ¿cómo hacemos para transformar este lenguaje? ¿sí? de cuatro letras a 20 letras ahora vamos a ver cómo se ocupa la célula en esta imagen que vemos ahí tenemos a la transcripción tenemos a la traducción ¿sí? y tenemos a la replicación que hablamos recién y las enzimas ocupadas de la replicación que es la ADN polimerasa ¿sí? bueno el motivo por el cual pasamos de hablar de cuatro letras diferentes a 20 letras que son los 20 aminoácidos es que el ARN mensajero se va a leer de a tres bases contiguas estas tres bases contiguas se llaman tripletes ¿sí? entonces si pensamos al ARN mensajero como una seguidilla de nucleótidos estos nucleótidos no es que se va a leer un nucleótido un aminoácido otro nucleótido otro aminoácido no ahí sí sería imposible teníamos cuatro aminoácidos nada más ¿sí? los vamos a leer de a tres entonces según como se vayan acomodando estos tres nucleótidos en la seguidilla vamos a tener un aminoácido ¿sí? y así se va formando lo que es la cadena de aminoácidos estos aminoácidos van a ir al ribosoma gracias al ARN de transferencia ¿sí? que ahí lo tenemos en la imagen el ARN de transferencia que está llevando un cromosoma ahí les marco el ARN de transferencia ¿sí? estos son los tripletes ¿sí? o codones vamos a hablarlo en términos médicos codones esto es un codón acá hay otro codón y acá hay otro codón ¿sí? entonces de alguna forma el ARN de transferencia se va a acoplar con los diferentes codones del ARN mensajero y va a decir este va acá este encaja acá entonces es este aminoácido este encaja acá entonces va a seguir este otro aminoácido y este otro aminoácido y este otro aminoácido y bueno se van a ir tornando los diferentes ARN de transferencia cada uno con un aminoácido espero que vayan entendiendo todo esto no sé si alguna vez escucharon sobre el ADN recombinante este es un mecanismo que se utiliza mucho actualmente incluso se emplea para las vacunas ahora que estamos con el tema de las vacunas del COVID y se trata de modificar una molécula de ADN de un organismo por ejemplo una bacteria con porciones de ADN provenientes de otro organismo hacemos una mezcla de ADN o sea se recombina el ADN y el ADN resultante se llama ADN recombinante ¿sí? pero para qué queremos mezclar ADN ¿sí? la cosa es así cuando nosotros empleamos por ejemplo una bacteria y le aplicamos un poco un un gen podría ser ¿sí? de ADN humano vamos a hacer que esta bacteria en vez de producir proteínas que eran propias para empezar a producir proteínas de seres humanos ¿sí? van entendiendo cuál es el motivo por el cual es interesante todo este tema del ADN recombinante ¿sí? entonces una bacteria le puedo poner el gen de la insulina que la insulina es una proteína la bacteria va a empezar a sintetizar insulina y yo puedo tener insulina humana a partir de una bacteria de la misma forma yo puedo sintetizar otras proteínas ¿sí? quizás una proteína de un virus o una proteína de una bacteria ¿sí? sin tomar todo el virus o toda la bacteria agarro solamente una parte de todo el gen que lleva la bacteria o el virus se la pongo a otra bacteria que sea inofensiva y esta bacteria va a empezar a producir esa proteína ¿sí? y esta proteína puede llegar llegar a servirnos para aplicársela a otra a una persona y que esta persona genere anticuerpos contra esa proteína sin que haya realmente tenido contacto con el virus o con la bacteria original ¿sí? acá tenemos otra vez la imagen acá tenemos bueno la insulina humana proviene originalmente de células humanas del páncreas originalmente la insulina está sintetizada por el páncreas ¿sí? y yo no tengo un páncreas sintetizando proteína insulina para generar frascos de insulina y venderlas a los diabéticos por ejemplo ¿no? no uso células humanas del páncreas sino que voy a usar bacterias recombinantes o sea bacterias que dentro de su componente genético van a tener genes ¿sí? de las células humanas del páncreas para sintetizar insulina estas bacterias yo les voy a dar comidita las voy a poner en un tanque especial les voy a dar calor todo lo que ellas necesitan y van a empezar a sintetizar insulina ¿sí? y yo con esta insulina puedo generar puedo tener frascos de insulina ¿sí? para la venta bueno como dijimos esta replicación del ADN que hablamos hace un rato se hace con mucha fidelidad pero pueden llegar a aparecer errores si estos errores dependen de muchos de muchos componentes y la frecuencia de los errores es más o menos de 10 a la menos 8 es lo que se calcula como frecuencia de errores ¿sí? estas mutaciones en el ADN ¿qué pueden ser? por ejemplo si se sustituye una purina por otra o una pirimidina por otra a este cambio se llama transición si se sustituye una purina por una pirimidina a este cambio se lo llama transversión y si se agrega o elimina una base ahí se produce lo que es un cambio de marco porque si nosotros tenemos que las bases se leen de a 3 si yo agrego o saco una base ahí se cambia toda la estructura de la proteína porque se cambia completamente el marco de lectura se lee en forma errónea todo el mensaje las células como dijimos tienen mecanismos para encontrar estos errores y cambiarlos y volverlos a la normalidad ¿sí? ya sea durante la síntesis o cuando ya el ADN está formado pero si este error no se cambia previamente a la duplicación del ADN y a la división celular ya esta célula ya queda con esta mutación ¿sí? el cambio queda fijo y se vuelve permanente y ya por siempre esta célula va a sintetizar una proteína diferente que no es igual a la original ¿sí? hablamos entonces de que había sustancias por fuera de la célula o mutágenos que podían incrementar la frecuencia de estos cambios ¿y cuáles son estos mutágenos que conocemos? los agentes alquilantes como la nitroso urea la nitroso guanina agentes desaminantes el ácido nitroso bases análogas o sea bases parecidas a las bases nitrogenadas pero que no son bases nitrogenadas como la 2 aminopurina agentes intercalantes como las antraciclinas fraccionadores de las cadenas como las radiaciones ionizantes y las radiaciones UV que producen dímeros de timina ahora vamos a ver una imagen de lo que es un dímero de timina ¿sí? la mayoría de estos cancerígenos son mutágenos los dímeros de timina acá tenemos la doble hélice el efecto de la radiación UVC vamos a tener clases de radiaciones ¿sí? vamos a ver ahí como la doble hélice se divide y se empiezan a asociar las cadenas la misma cadena se empieza a asociar consigo misma ¿sí? y se forman estos dímeros de timina estas mutaciones se van a clasificar de acuerdo al efecto que tienen sobre el producto del gen modificado entonces se dice que la mutación va a ser sin sentido cuando el producto o sea la proteína directamente es inactiva o es incompleta decimos que la mutación es de pérdida de sentido si el producto es defectuoso o silenciosa si no se altera ni la función ni la cantidad del producto activo hay veces que una mutación puede pasar por desapercibido completamente pero sin embargo cada vez el tiempo acumulan mutaciones y puede llegar a aparecer en algún momento ¿sí? la modificación entonces puede ser que la proteína no funcione para nada que funcione menos o que directamente no se note en cuanto al metabolismo entonces todas las formas de vida están basadas prácticamente en las mismas reacciones bioquímicas ¿sí? cada compuesto que se genera se le denomina compuesto endógeno o metabolito y todas las reacciones que suceden en una célula se denomina metabolismo o sea pasando a otro tema lo que les queremos decir acá es que el ser humano no es que tiene enzimas específicas para metabolizar tóxicos no utilizamos las mismas enzimas que tenemos para nuestros compuestos endógenos para los compuestos que tenemos dentro del cuerpo tenemos enzimas para estos compuestos y estas mismas enzimas se van a comportar de diferente como si fueran compuestos endógenos pero con los tóxicos ¿sí? y si realmente el ser vivo no tiene enzimas para metabolizar ese compuesto que aparece de afuera no lo va a metabolizar ¿sí? tanto las bacterias como los animales superiores van a usar las mismas reacciones para producir energía que necesitan para sostener los procesos vitales y los mismos y los mismos mecanismos para construir sus macromoléculas algunas células tienen mayor capacidad bioquímica que otras tenemos células autotróficas ¿sí? por ejemplo bacterias que pueden sintetizar todos sus metabolitos a partir de compuestos inorgánicos son las detritívoras ¿sí? o las células vegetales que también pueden vivir a base de solo precursores inorgánicos esto durante el día obviamente ¿sí? la célula con el dióxido de carbón o con el agua y con la luz puede sintetizar sus precursores durante la noche la célula vegetal respira ¿sí? o sea va a necesitar oxígeno de alguna forma ¿sí? no es que solamente viven de fotosíntesis ¿no? pero algunas células no tienen esta capacidad y ahí estamos hablando de organismos heterótrofos por ejemplo los microorganismos que necesitan fuentes de carbono orgánico como compuestos orgánicos que ellos no sintetizan a estos compuestos se denominan factores de crecimiento y las células de los animales que necesitan un gran número de compuestos preformados entre ellos ya hablamos de los aminoácidos esenciales ¿sí? si o si no se necesita reincorporar también vitaminas ácidos grasos etcétera todo el conjunto de reacciones que van a formar el metabolismo ¿sí? se le vamos a dar un nombre específico ¿sí? y ahora vamos a hablar de cómo la célula se ocupa de generar su propia energía a partir de los azúcares en un primer paso tenemos lo que es la glicólisis en este primer paso a partir de los azúcares obtenemos equivalentes reducidos que es el NADH y además de bueno piruvato y tenemos ya formación de ATP ATP es como la moneda corriente dentro de la célula que va a llevar y traer energía para todos lados pero de alguna forma el azúcar que es lo primero que la célula toma del exterior se va a transformar en algo más pequeño que es el piruvato ¿sí? el conjunto de reacciones se integra en todo un camino metabólico y después vamos a tener la transformación del piruvato a acetilcoenzima A o sea se vuelve a degradar forma más ATP ¿sí? y esta acetilcoenzima A va que es proveniente del piruvato ¿sí? o también puede provenir de los ácidos grasos también se va a degradar en diferentes sustancias y en equivalentes reducidos en todo lo que es el ciclo de Krebs para finalmente producir dióxido de carbono y agua estos equivalentes reducidos que es el NADH gracias a todo lo que es la cadena de electrones ¿sí? van a permitir la formación de ATP pero en cantidades tipo industriales digamos ¿sí? porque siempre estamos hablando de pocas cantidades en las primeras etapas del eucólisis en lo que es la cadena de transporte de electrones este NADH que son equivalentes reducidos el oxígeno va a actuar como aceptor de electrones y se va a acoplar con la síntesis de mucho ATP esta cadena se llama cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa es una reacción compleja de óxido reducción lo que yo les quiero dejar en claro es que acá en esta cadena de transporte de electrones es donde se produce la mayor cantidad de energía en la célula y esto pasa en la mitocondria ¿sí? por eso cualquier sustancia o tóxico que afecte la mitocondria que afecte este transporte de electrones ¿sí? me va a alterar enormemente el metabolismo de la célula porque la célula se va a quedar con muy poco ATP ¿sí? con muy poco boca de esta moneda que va y vuelve y que nos va a servir para diferentes funcionamientos de la célula todo este metabolismo energético ¿sí? son todos estos procesos que vimos ¿sí? producen energía que necesita la célula bueno acá tenemos más o menos un resumen de todo lo que vimos ¿sí? o sea entra la glucosa tenemos un primer paso que es la glucólisis de formación de piruvato ahí tenemos los primeros equivalentes reducidos que es el NADH ¿sí? este piruvato entra a la mitocondria se forma el acetil-CoA entra ya en ciclos en diferentes ciclos y ahí tenemos el ciclo de Krebs obviamente la cadena de transporte de electrones mucho ATP 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 que ahí tenemos todos los ATP a ver se los voy a mostrar todos estos ATP y formación de dióxido de carbono y agua obviamente este dióxido de carbono se va vamos a eliminar con la respiración ¿sí? glucólisis piruvato entra la célula acil-CoA ciclo de Krebs cadena de transporte de electrones y mucho ATP ¿sí? importantísimo entonces otra de las cosas que quiero que se quede en claro para lo que es la posterior parte de la cruzada es que si por algún motivo yo a esta célula le saco la mitocondria la vuelo un tóxico le afecta que vamos a ver tóxicos que afectan al funcionamiento de esta mitocondria lo que sucede es que este piruvato obviamente no va a entrar acá no va a formar ATP ¿no? este piruvato va a entrar por otro mecanismo a fermentación y va a formar ácido láctico para los chicos y chicas que hacen mucha actividad física esto es lo que pasa cuando hacemos demasiada actividad física de manera tal que no le damos mucho tiempo a la mitocondria a generar energía entonces en el músculo se consume la glucosa por todo este mecanismo nada más que es mucho más rápido que esto ¿sí? esto es más rápido que esto se forma ATP pero más por este mecanismo que por este otro ¿sí? y se forma el ácido láctico y por eso después de hacer mucha actividad física nuestros músculos con mucho ácido láctico nos duele ¿sí? esa es la explicación de por qué el dolor ¿sí? cuando hacemos mucha actividad física y más cuando son actividades en donde uno no está respirando a cada rato por ejemplo natación ¿sí? cuando no tenemos oxígeno y no podemos acceder a esto ¿sí? porque acá sabemos que necesitamos oxígeno para que funcione ¿sí? se forma el ácido láctico ¿sí? bueno y ya hablamos del ATP dijimos que era como una especie de moneda energética que va a disponer la célula para para hacer todas las cosas que ella necesite ¿sí? diferentes tipos de reacciones reacciones que no se harían de forma natural por eso necesita esta energía extra ¿sí? entonces este ATP cuando se rompe cuando se hidroliza en el fosfato más el ADP porque el ATP es adenosine trifosfato el ADP es adenosine difosfato o sea pierde un fósforo cede a alrededor de 12.000 calorías por mol en condiciones fisiológicas o sea mucha cantidad de energía esta ruptura ¿sí? esta energía va a ser utilizada por procesos metabólicos que no son termodinámicamente favorables aquí estamos hablando ahí estamos viendo ¿sí? como el fosfato este se divide y ahí es cuando esta esta unión energética de mucha cantidad de energía al romperse va a liberar energía por ejemplo ¿cuáles son todas estas reacciones que no están favorables? por eso necesitamos el gasto de energía por ejemplo transporta a través de la membrana en contra de un gradiente de concentración eso es una en eso gasta mucha cantidad de energía la célula ¿sí? reacciones con energía libre positiva en condiciones fisiológicas tales como la síntesis de proteínas por ejemplo lo que vimos recién esta síntesis de proteínas necesita ruptura de ATP necesita necesita energía para unir los diferentes aminoácidos ¿sí? la síntesis de ácidos nucleicos también gasta energía las reacciones de óxido de reducción en contra del gradiente de potencial también la mayoría de reacciones de óxido de reducción que se efectúan donde los electrones son transferidos a moléculas específicas por ejemplo de NAD que es una coenzima que se reduce a NADH ahí también hay gasto de energía estas reacciones de tipo red de las cuales vamos a hablar en otras clases son reacciones de fase 1 y es para que tengan en cuenta para las próximas clases ¿sí? estas reacciones de fase 1 son reacciones bioquímicas de óxido reducción involucran la transferencia de un par de electrones ¿sí? ahí vemos que el NAD con los dos electrones ¿sí? se reduce y se forma el NADH y cuando pierde los dos electrones se forman el NAD reducción cuando acepta los electrones oxidación cuando los pierde estas reacciones redox a las enzimas que catalizan las reacciones sabemos que termina seguramente en asa cuando decimos que son enzimas que van a facilitar una reducción ¿sí? le decimos reductasa y a las enzimas que catalizan una oxidación le vamos a decir deshidrogenasa o oxidasa estas reacciones de óxido reducción son importantes al momento de hablar de la hemoglobina como dijimos que la hemoglobina transportaba oxígeno ¿sí? son cuatro polipéptidos con un grupo hemo cada uno ¿sí? y cada grupo hemo está unido a un oxígeno ¿sí? vamos a profundizar un poquito más con el tema de la hemoglobina que dijimos que también es una proteína de tipo compleja entonces son cuatro cadenas polipéptidicas o globinas cada una de las cuales está un grupo hemo y cuyo átomo de hierro es capaz de unir en forma reversible a una molécula de oxígeno o sea que de alguna forma se une al oxígeno y cuando llega a los tejidos se puede separar del oxígeno ¿sí? bueno este hierro que se encuentra dentro de la hemoglobina y dentro del glóbulo rojo ¿sí? la hemoglobina está en los glóbulos rojos de la sangre ¿sí? por eso se entiende el color rojo ¿no? se encuentra en estado farroso acá está se encuentra en estado farroso o sea en el hierro en estado divalente cuando este hierro en estado ferroso se oxida pasa a un estado trivalente o sea pierde electrones ¿sí? y cuando lo recupera pasa otra vez al divalente o al estado ferroso ¿sí? bueno este hierro en estado oxidado o hierro férrico ¿sí? no tiene capacidad de ceder los electrones ni tiene la capacidad de transportarlo este hierro si se encuentra en la hemoglobina es una hemoglobina que de alguna forma es disfuncional ¿sí? el grupo hemo que va a formar parte que se va a unir a la globina o sea a la cadena polipeptídica está constituido por el hierro en estado ferroso o sea reducido y otra sustancia más que se llama protoporfirina 9 que después cuando hablemos de metales lo vamos a volver a nombrar esta protoporfirina ¿sí? pero por ahora lo que me interesa es que sepan de que la hemoglobina el hierro se encuentra en estado ferroso y ese es el estado normal de la hemoglobina o sea con el hierro reducido ¿qué pasa cuando por algún motivo esta hemoglobina en vez de tener el hierro en estado ferroso no pasa tener estado férrico en hierro 3 o sea oxidado que dijimos que la hemoglobina no se puede unir al oxígeno estos son los síntomas que vamos a ver en el ser humano esto lo que estamos viendo acá esta coloración azul nosotros lo vamos a llamar cianosis ¿sí? este cambio de estado del hierro se puede producir por diferentes sustancias por ejemplo los nitratos y nitritos que se pueden encontrar en aguas contaminadas por de agua por desechos por ejemplo si están en contacto con pozos ciegos ¿sí? las anilinas que se utilizan para como colorantes también pueden producir esta metahemoglobinemia los fenoles que se utilizan como desinfectantes ¿sí? algunos productos clorados y algunos productos bromados también pueden afectar de alguna forma la hemoglobina formando metahemoglobina todas estas reacciones que vimos recién van a van a de alguna forma a también biotransformar los tóxicos ¿sí? son reacciones que forman parte del metabolismo normal de cualquier ser vivo pero ante la presencia de algún tóxico ¿sí? también van a reaccionar con estos tóxicos cuando ahí estamos hablando de este caso de biotransformación en toxicología denominamos como biotransformación el conjunto de reacciones que van a transformar los compuestos tóxicos exógenos o xenobióticos que penetran al organismo recordemos que a veces no disponemos de enzimas para transformar estos tóxicos y sencillamente el tóxico se va a bioacumular en nuestro organismo como puede pasar con muchos compuestos persistentes pero en el caso de que de alguna forma este tóxico pueda hacerse pasar por otro compuesto por otro metabolito el organismo lo va a biotransformar acá tenemos un ejemplo es el malatión el malatión es un insecticida es un plaguicida del grupo de los órganos fosforados este malatión cuando ingresa al organismo es inactivo pero dentro del organismo puede sufrir reacciones como reacciones de oxidación o reacciones de hidrólisis si producen reacciones de hidrólisis va a producir productos inactivos pero si se oxida se produce acá el malauxón que es el producto activo de alguna forma la biotransformación de este tóxico dentro del organismo en vez de inactivarlo lo terminó activando por lo cual hablamos de bioactivación y el malauxón es lo que va a desencadenar un grupo de reacciones que también las vamos a ver en otra clase que son típicas de los órganos fosforados a ver les voy a mostrar entonces acá está el malatión reacciones de oxidación formación del malauxón y acá tenemos la acción del malauxón que es un inhibidor de una enzima que se llama cetilcolinesteras le decimos el nombre H y fíjense que el efecto que tiene el malauxón va a ser tanto en mamíferos como en los insectos o sea no es específico el efecto por eso es un plaguicida que actualmente está en desuso porque de alguna forma también daba reacciones en los seres humanos y bueno era causa de intoxicaciones en los seres humanos estas biotransformaciones de los tóxicos las vamos a dividir en dos partes recién hablamos de reacciones de óxido reducción que son reacciones de fase 1 generalmente estas reacciones de óxido reducción lo que van a hacer es que el tóxico pasa a ser un poco más hidrosoluble y después vienen las reacciones de conjugación que son las reacciones de fase 2 después en otra clase vamos a hablar un poco más profundamente de esto pero sepan de que las biotransformaciones enzimáticas las podemos dividir en dos fases de óxido reducción y de conjugación esta biotransformación de los tóxicos como vimos recién con el malauxón pueden desencadenar lo que es una bioactivación transformamos una sustancia que era al principio inactiva la transformamos en una sustancia que fue dañina ¿si? y a veces lo que pasa por suerte la mayoría de las veces que estas sustancias se convierten en sustancias menos peligrosas por eso hablamos de una detoxificación una detoxificación lo que va a hacer es que se disminuya la cantidad de tóxicos que va a penetrar al tejido blanco el tiempo de permanencia del tóxico dentro del organismo y la magnitud del daño probable del blanco todo esto va a colaborar lo que es la detoxificación todos los procesos de detoxificación normalmente consisten en incrementar la polaridad del seno biótico ¿qué significa esto? aumentando la polaridad disminuyendo lo que es su atracción a los lípidos ¿si? aumentando la polaridad hacemos que este tóxico se difunda menos por las membranas biológicas alcance menos a los tejidos blancos se haga más soluble al agua y de alguna forma se pueda terminar eliminando por la orina ¿si? se excrete por la orina ¿cuál es el órgano que se va a ocupar de la biotransformación? ¿si? uno de los órganos más importantes ocupados de la biotransformación de los tóxicos es el hígado el hígado está constituido por muchas unidades funcionales ¿si? en la unidad funcional del hígado se llama el lobulillo hepático que es la imagen que estamos viendo acá este es un lobulillo hepático si agarro un pedazo de hígado lo corto en láminas bien, bien, bien finitas y lo pongo al microscopio voy a ver un montón de estas estructuras uno al lado de la otra y lo que vamos a ver acá en estas imágenes son unos vasos estos son los vasos esto es un vaso esto es otro vaso esto es otro vaso esto es otro vaso esto es otro vaso imagínense o sea como los vasos pero cortados ¿si? por eso se ven como si fuesen óvalos es una estructura tridimensional que yo de pronto la estoy transformando en dos dimensiones por eso como que nos cuesta imaginarnos ¿si? pero esto es un vaso o sea que por acá corre sangre ¿si? estos vasos van del espacio periportal espacio periportal al área centrolobulillar que es esta ¿si? van a recorrer todo este espacio y acá estas células que están en hilera son las células que van a estar ocupadas de lo que es la biotransformación ¿si? entonces la sangre a medida que circulan todo este espacio estas celulitas que están acá todas alineadas van a metabolizar las sustancias tóxicas hasta que lleguen a este lugar y se terminen yendo del hígado otra vez acá tenemos el obulillo hepático todo el área periportal y el área las venas centrales ¿si? perilobulillar peri de la periferia centrolobulillar por adentro perilobulillar centrolobulillar esto es importante ¿si? acá tienen una imagen de cómo se disponen los lobulillos uno al lado del otro ¿si? esto es lo que yo voy a ver al microscopio voy a ver uno al lado del otro bueno este espacio el periportal si nos imaginamos ¿si? que la sangre va de acá circula por acá y llega hasta acá esta zona va a tener más oxígeno que esta otra ¿si? porque a medida que la sangre circula estas células van consumiendo oxígeno ¿si? y estas células van teniendo menos oxígeno están adaptadas a este funcionamiento ¿si? entonces un tóxico que de alguna forma necesite oxígeno para bioactivarse y se bioactive se va a bioactivar en esta zona ¿si? en la zona perilobulillar por lo tanto lo que me va a afectar principalmente va a ser esta zona de hígado muchas veces uno habla de necrosis que necrosis se relaciona a lo que es la muerte celular necrosis perilobulillar porque está por afuera del obulillo ¿si? necrosis perilobulillar y esta zona que dijimos que no había mucha cantidad de oxígeno pero si tenemos mucha cantidad de citocromo P450 el citocromo P450 es una enzima muy implicada en los procesos de óxido reducción ¿si? por lo tanto un tóxico que se bioactive gracias a la acción de la citocromo P450 me va a ejercer un efecto tóxico en esta zona del obulillo ¿si? por lo tanto vamos a hablar de una necrosis centrolobulillar centrolobulillar perilobulillar ¿si? no los estoy mareando ¿no? bueno un ejemplo de estos tóxicos que afectan la región centrolobulillar es el tetracloruro de carbono ¿si? que es un hidrocarburo del grupo de los halogenados carbono cloro 4 otro ejemplo de tóxico que puede afectar esta zona es el paracetamol que tomamos habitualmente para la fiebre ¿si? cuando tomamos mucha cantidad de paracetamol ¿si? el hígado se comporta generando compuestos tóxicos que van a afectar principalmente a esta área del hígado a esta área del obulillo ¿si? que va a desencadenar un montón de reacciones y efectos tóxicos en el organismo ¿si? entonces la bioactivación las sustancias se vuelven más tóxicas con las transformaciones y esto tiene lugar en este órgano ¿si? en el hígado y lo que va a afectar lo primero que va a afectar que va a ser el hígado ¿si? lesiones hepáticas detoxificación son reacciones que las convierten en sustancias menos tóxicas o no tóxicas más fáciles de excretar para realizar todas las funciones que vimos recién todo el tema de las enzimas y biotransformaciones tenemos un montón de enzimas recordemos que las enzimas terminan en asas ¿si? entonces vamos a ver muchas asas ahora ¿si? enzimas oxidativas y reductivas citocromo p450 peroxidasa hidroxilasa grucuronil transferasa sulfotransferasa metilasa acetiltransferasa etcétera etcétera si son muchas enzimas ¿cuáles son las funciones del hígado en el cervigo? ya vimos en lo que vamos a la clase vimos un par ¿si? y hablamos del hígado cuando hablamos de la albúmina ¿se acuerdan? bueno una de las funciones del hígado va a ser producir va a ser sintetizar esta albúmina que después va a pasar a la sangre ¿si? y ese va a unir a los tóxicos medicamentos diferentes sustancias que estén en el organismo ¿si? también van a producir fibrinógenos y todas las proteínas de la coagulación o sea que un hígado enfermo me va a dar trastornos de coagulación va a ser una persona o animal o lo que sea ¿si? que va a tener problemas de coagulación también va a sintetizar lobulinas que están relacionadas con la defensa por lo tanto un hígado enfermo igual a inmuno suprimido ¿si? una persona con pocas defensas va a ser un almacén de glucógeno glucógeno es como si fuera el almacenamiento de la glucosa ¿si? de la misma forma que las plantas producen almidones gracias a la mucha glucosa uno al lado de la otra en el hombre tenemos glucógeno ¿si? en los seres en los mamíferos por lo menos tenemos glucógeno no tenemos almidón como en las plantas ¿si? entonces el hígado va a servir como un almacén de glucógeno también va a ayudar a lo que es la síntesis de aminoácidos obviamente no de los esenciales pero sí de los otros aminoácidos y también va a ayudar a lo que es la biotransformación y acumulación de grasas y vitaminas A y B12 o sea tiene muchas funciones de hígado y todavía nos quedan más cosas todavía también el hígado tiene funciones exócrinas ¿quién no tiene un familiar que lo hayan operado de la vesícula? bueno también el hígado produce bilis esta bilis que va a hacer toda una circulación va a pasar por la vesícula va a generar todos los problemas que pueden tener estos familiares que tuvimos nosotros o quizás algunos de nosotros también nos operaron de la vesícula la vesícula es un reservorio de la bilis que de alguna forma va a liberarla cuando sea el momento indicado esta bilis va a pasar al intestino y va a llevar un montón de sustancias encima estos diferentes tipos de sustancias van a colaborar con todo lo que es la digestión y la futura absorción de diferentes nutrientes pero también esta bilis puede tener acción a nivel también de los tóxicos ¿por qué? porque pueden circular tóxicos también en la bilis muchas veces estos tóxicos que cumplen un ciclo este ciclo se llama entero hepático son sustancias que se liberan por la bilis pasan al intestino estas sustancias después se encuentran con todas las floras sabemos que dentro del intestino hay un montón de bacterias que están que intervienen ¿sí? para que van a ayudar que nos va a ayudar a nosotros a absorber nutrientes pero en este caso lo que van a hacer van a romper uniones y conjugaciones ¿sí? que se hicieron en el hígado y las sustancias vuelven a estar libres de estas uniones y se vuelven a absorber ¿sí? y de esta forma el ciclo se vuelve a repetir porque el tóxico vuelve a absorberse estas las conjugaciones son reacciones de fase 2 que la porque la fase 1 son las de óxido reducción la fase 2 son reacciones de conjugación muchas veces estas sustancias conjugadas en donde el tóxico se une a otra sustancia que lo hace muy polar termina liberándose por la bilis este producto conjugado se encuentra con estas bacterias de la flora se rompe esta conjugación queda otra vez el tóxico libre y se vuelve a absorber ¿sí? esto hace que el tóxico recircule un montón de veces se libere por el hígado vuelve a absorberse se libere por el hígado vuelve a absorberse por lo tanto la vida en medio del tóxico va a aumentar ¿sí? van a ser tóxicos que van a tener mucha vida media porque recirculan 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 hasta que terminan eliminándose en algún momento ¿sí? o sea que hay un incremento del tiempo de residencia de este tóxico en el organismo porque cumplen este ciclo ¿sí? y no son todos los tóxicos son algunos especiales que los vamos a ir nombrando en las clases se los voy a ir marcando pero es algo que sucede y es algo para tenerlo en cuenta también ¿sí? ¿sí? acá tenemos otra foto para que la vean un poquito más grande ¿sí? de cómo los tóxicos recirculan ¿sí? por una deconjugación por toda la flora ¿sí? y así de alguna forma vamos entrando a lo que es la toxicocinética que la toxicocinética habla de absorción distribución el metabolismo y eliminación de los tóxicos lo que conocemos como ADME ¿sí? absorción distribución metabolismo y eliminación que es algo que lo vamos a ver en otra clase ¿sí? hay muchos órganos que van a intervenir en lo que es el ingreso transformación y excreción de los tóxicos en el organismo y son estos son además un sitio de acción y almacenamiento de los tóxicos entonces todo lo que es el ADME de los tóxicos la vía de ingreso es a través de las superficies de contacto que esto ya lo vimos en la clase anterior ¿sí? el intestino delgado en caso de una ingesta los pulmones en caso de la respiración o la piel en caso de contacto cutáneo que dijimos que era lo más difícil de absorberse la sustancia va a entrar al organismo cuando se encuentre dentro del torrente sanguíneo cuando aparece en el torrente sanguíneo ahí ya está la sustancia dentro del organismo ¿sí? los órganos que más se involucran en la transformación y excreción de los tóxicos obviamente es el hígado que vivimos recién y cuando la sustancia ya se vuelve polar los riñones que lo van a hacer que se eliminen por la orina ¿qué podemos hacer con estos tóxicos que ya están dentro del organismo? ¿sí? los podemos cuantificar ¿por qué? porque de alguna forma la cantidad de tóxicos que esté dentro del organismo me va a modificar lo que es el daño ¿sí? a mayor cantidad de tóxicos mayor daño ¿sí? en el tejido blanco ¿sí? entonces si necesitamos estudiar cuantitativamente el efecto de los tóxicos ambientales en la salud del hombre o en la salud de cualquier animal ¿sí? que querramos estudiar es necesario poder estimar cuánto tóxico hay dentro de este organismo ¿qué es lo que hace el organismo con este tóxico? ¿sí? ¿qué transformaciones le hace? y ¿qué concentraciones está el tóxico en los diferentes órganos del cuerpo ¿sí? la estimación de las concentraciones de las especies tóxicas en los medios corporales se pueden hacer de dos formas por medio de un muestreo biológico o por el uso de marcadores biológicos ahora vamos a hablar un poquito de esto ¿sí? el muestreo biológico o dosimetría interna estamos hablando siempre del organismo acá ¿sí? después vamos a hablar de muestreos biológicos en los ecosistemas ¿sí? pero ahora estamos hablando del organismo de lo que es la dosimetría interna cuando hablamos de dosimetría interna estamos determinando cuantitativamente la concentración del tóxico o de metabolitos directamente relacionados con el tóxico en uno o más medios corporales del organismo ¿sí? sabemos que podemos medir tóxicos en diferentes medios corporales como va a ser en la sangre en la orina en el pelo en la uña en la leche en todos lados ¿sí? esta información se usa para estimar la exposición que experimenta cada uno de los organismos cada uno de los tejidos del cuerpo con el fin de estimar la magnitud de la exposición ambiental y para demostrar que existió una exposición y que esta exposición no fue efectiva ¿sí? porque quizás hubo exposición pero no fue efectivo el simple hecho de que el tóxico se encuentre dentro del organismo es la prueba de que existió la exposición ¿sí? ya es la prueba casi irrefutable directamente si yo encuentro plomo dentro de un organismo yo sé que el organismo no usa plomo por ningún motivo el plomo no es una sustancia esencial de ningún organismo ¿sí? si yo encuentro plomo en el organismo es porque este organismo estuvo expuesto al plomo ¿sí? pero estoy determinando plomo acá porque después vamos a ver otros tipos de muestreos ¿sí? es necesario asegurarse que las condiciones de muestreo sean las que proporcionen observaciones de valores representativos del nivel tóxico del organismo obviamente entonces los factores a considerar al diseñar el muestreo tengo que ver qué tipo de exposición ¿sí? si fue esta exposición fue de tipo intermitente ¿sí? el tiempo transcurrido desde la exposición es muy importante debido a que la concentración obviamente de la gente puede variar rápidamente con el tiempo ¿esto a qué me refiero? por ejemplo organismos que están expuestos a hidrocarburos los hidrocarburos se metabolizan rápidamente ¿sí? yo no puedo dosar hidrocarburos en un cuerpo expuesto en un organismo expuesto y digo no los dos o pasado mañana la semana que viene ¿sí? no la tengo que dosar apenas este organismo estuvo expuesto al hidrocarburos ¿sí? porque tienen poca vida media circula muy poco tiempo en el cuerpo ¿sí? entonces en este caso de posiciones intermitentes por ejemplo un trabajador que está expuesto al hidrocarburos apenas termina la jornada de trabajo yo tengo que de alguna forma tomar alguna muestra para buscar el hidrocarburos diferente pasa con otras sustancias por ejemplo el plomo el plomo tiene vidas medias muy largas entra en el cuerpo y se quedan circulando mucho tiempo entonces yo puedo tomar el dosaje lo puedo tomar por ejemplo a fin de una jornada laboral de lunes a viernes cuando termina de trabajar el último día le pido la muestra ¿sí? las concentraciones internas se incrementan al inicio de la exposición y después se empiezan a disminuir debido al efecto de los procesos de desintoxicación del organismo o sea pero que es metabolismo y excreción que depende también de la sustancia y depende también del organismo si lo puede metabolizar o no lo puede metabolizar ¿no? el tiempo transcurrido no es tan importante si la exposición es continua si una persona está todo el tiempo expuesto o un tóxico yo puedo dosarlo en cualquier momento ¿sí? vamos a ver hay una diferencia acá ya que la concentración del compuesto estará prácticamente constante por ejemplo una persona que vive en un lugar que es endémico para arsénico en el agua mientras que esta persona no se vaya de ese lugar va a tener siempre niveles de arsénico en la sangre que es lo que vamos a medir realmente es el arsénico en orina y en exposiciones crónicas podemos llegar a medir arsénico en el pelo o en la uña bueno arsénico es tema para nosotros movilidad y metabolismo dependiendo de las propiedades físico-químicas y bioquímicas del tóxico éste se transportará a distintas velocidades hacia los órganos se acumulará y se transformará a velocidades diferentes en cada uno de los órganos en los que penetró o sea tiene cada tóxico tiene su mecanismo de transformación tiene su vida media tiene su tóxico cinética específica que eso es un tema para la próxima clase si el compuesto original se biotransforma rápidamente entonces su concentración en los medios biológicos será muy baja y en ese caso es más significativo seguir la concentración de su metabolismo qué significa todo esto si un tóxico se metaboliza en forma rápida yo no voy a estar buscando el tóxico original sino voy a dosar metabolitos y si tiene vida media larga si cuesta su dosaje puedo determinar directamente el tóxico original bueno este esquema de alguna forma resume lo que vamos a ver en las próximas clases que es la relación con lo que es la toxicocinética o el atme acá tenemos el tóxico o el fármaco en este caso se va a absorber ponemos que también si se absorbe por ejemplo por respiración también es el mismo mecanismo por el cual se puede liberar se absorbe este fármaco entra dentro del organismo dentro del torrente sanguíneo recordemos que acá está la albúmina por lo tanto a veces puede unirse la albúmina fármaco unido a la proteína si el tóxico se une a la albúmina este tóxico no es efectivo no ejerce toxicidad porque no puede pasar a los tejidos pero recordemos que la albúmina tampoco es milagrosa y tiene cierta capacidad de unión este tóxico libre va a pasar a los diferentes órganos se va a encontrar con el hígado y el hígado lo va a biotransformar esta biotransformación a veces termina desencadenando productos que se van a excretar si sustancias más polares e inactivas por suerte si se van a el riñón y el riñón los va a eliminar se van con el piso ¿vamos bien? bueno pero muchas veces esto esta biotransformación transforma al tóxico en otros metabolitos que pueden ser tóxicos activos harán su circulación harán su efecto tarde o temprano se eliminarán o pueden ser que queden directamente por siempre dentro del organismo ¿sí? en los reservorios tisulares por ejemplo es el caso del plomo el plomo tiene una vida media muy larga parte se elimina pero otra parte muy importante se queda constituyendo como parte del hueso se quedan en los huesos el plomo hasta que por algún motivo puede ser desnutrición puede ser mucho tiempo postrado o cualquier otra enfermedad que este plomo se vuelva a liberar al torrente sanguíneo ¿sí? y vuelva a la sangre este tóxico o fármaco libre también va a ejercer su acción ¿sí? este es el sitio de acción acá acción terapéutica más que acción terapéutica decimos acción tóxica muchos de todos estos mecanismos de acción de los tóxicos ¿sí? están de alguna forma extrapolados a lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia nosotros tenemos la toxicocinética la toxicodinamia pero los conceptos son parecidos ¿sí? entonces el tóxico acá va a actuar sobre los receptores y va a hacer su acción tóxica factores otros factores a considerar para diseñar muestreo la facilidad de muestreo ¿sí? siempre vamos a preferir los medios de los que se puedan obtener las muestras más fácilmente invadiendo lo menos posible al organismo ¿sí? obviamente no es lo mismo que nos pidan una muestra de orina que nos pidan una muestra de sangre y saber que nos van a tener que pinchar ¿sí? o que nos pidan una muestra de pelo o una muestra de uña que nos quieran pinchar o que nos pretenden una biopsia de una parte del cuerpo ¿sí? obviamente hay que tener en cuenta la facilidad del muestreo se prefiere el medio en el que se encuentra la especie química relevante en forma más fácil de analizar ¿qué muestreos podemos tener? el muestreo de cada medio tiene sus ventajas y sus desventajas y la selección del medio más adecuado en cada caso va a depender del balance entre estas ventajas y desventajas los medios más comúnmente analizados son la orina la sangre el cabello y otros medios menos empleados leche aire exhalado uña piel sudor saliva biopsia de hueso cosas o sea estamos hablando de cosas muy extravagantes ¿sí? si podemos optar por la orina bueno la orina en este medio vamos a encontrar tóxicos y sus productos de excreción que sean solubles en agua esto ya lo hablamos ¿sí? que la biotransformación transformaba estos tóxicos en sustancias más hidrosolubles y que cuando están más hidrosolubles se van a poder excretar en el agua ¿sí? este mostrero es sencillo no requiere de procedimientos invasivos tampoco requiere de personalidades de personal especializado para pedir una muestra de orina ¿sí? como la orina es una solución acuosa homogénea es muy fácil estimar la recuperación del analizando ¿sí? hay tiras reactivas podemos hacer un montón de cosas con la orina ¿qué pasa con la sangre? acá ya la extracción de sangre necesitamos un entrenamiento especializado por eso le puse las pesas ¿sí? necesitamos entrenamiento para sacar necesitamos mayor predisposición también de la persona ¿sí? y también del organismo ¿sí? que tengamos que sacarle sangre ¿sí? y lo que tenemos que tener en cuenta cosa que lo hablamos ya en la otra clase es que la sangre se supone que está en equilibrio con todos los órganos del cuerpo ¿sí? vamos a suponer eso para decir que es un medio que va a reflejar la exposición de los diferentes órganos en un momento dado el factor que más afecta la representatividad de la sangre como resultado de muestreo es la distribución del tóxico entre el plasma y las células que puede variar ¿sí? ¿por qué? puede variar según el periodo de exposición según la latencia según las propiedades del compuesto y en cada uno de estos compartimentos el compuesto se puede encontrar libre o asociado a las proteínas etcétera eso me puede llegar a modificar los resultados que es cuando yo tomo una muestra esa ¿sí? que parte de todos estos resultados yo de alguna forma los voy a intuir gracias a los conocimientos de farmacocinética puedo llegar de alguna forma a predecir si el tóxico va a estar en sus niveles más altos si ya va a estar en sus niveles más bajos puedo extrapolar con cuadros ¿sí? por ejemplo el paracetamol no es lo mismo que yo lo tome a las 4 horas de la ingesta que lo tome a las 24 horas de la ingesta pero yo tengo posibilidad de poder extrapolar estos resultados a diferentes cuadros y poder decir sí la verdad que los valores están muy altos están bajos y eso también se puede hacer con diferentes antibióticos también que yo necesito cierto umbral básico para este antibiótico para que haga efecto y necesite estar en cierto nivel en la sangre entonces yo voy a extrapolar estos resultados según el momento en donde yo saque la sangre según el periodo de latencia entre que doy el antibiótico y saco la sangre y voy a poder decir si este antibiótico está en rango o no está en rango etcétera y también podemos aplicar esto mismo con los aplicos encivantes etcétera el cabello el cabello lo vamos a utilizar cuando estemos midiendo tóxicos que tengan afinidad por los grupos sulfidrilos estos grupos sulfidrilos se encuentran en la queratina del cabello el grupo sulfidrilo es el grupo que tiene el azufre y el hidrógeno el SH el cabello crece lentamente así que su muestreo no es adecuado para evaluar exposiciones recientes necesito que pase cierto tiempo para poder evaluar las concentraciones de un tóxico en el cabello tenemos que tener en cuenta que el cabello tiene diferentes fases de crecimiento hay fases que el cabello crece hay fases que el cabello no crece tanto hay fases que el cabello se recambia y toda esta información sobre el crecimiento del cabello me va a servir a mí para poder decir hace cuánto tuvo este individuo este organismo estuvo expuesto a este tóxico si fue dentro de todo reciente si fue hace cuantos meses según el crecimiento del cabello porque yo este cabello lo voy a cortar en diferentes pedacitos y según donde le encuentra el tóxico en todo el largo del cabello voy a poder decir no pero esta posición fue hace mucho no esta posición fue en los últimos meses ¿me entienden? todo esto gracias a saber de que el cabello crece alrededor de 0,3 milímetros por día esta información se usa para reconstruir con exactitud la historia de exposiciones pasadas y por periodos prolongados al tóxico pero ¿qué pasa? ¿cuáles son los inconvenientes de usar cabello? hay pocas sustancias que se unen a estos grupos sulfidrilos vamos a ver algunas durante la cursada pero no son muchas así que no nos sirve para muchas sustancias ya hablamos de una que era el arsénico ¿sí? el principal problema que tiene con estos muestreos es que obviamente el cabello está expuesto a la contaminación de fuentes externas ¿sí? así que necesita mucha preparación este cabello para poder sacar todos estos productos provenientes de fuentes externas para poder determinar si realmente lo que se encuentra en el cabello es de afuera o es realmente algo que pasó por el organismo y se terminó uniendo a estos grupos sulfidrilos constituyentes del cabello ¿sí? lo bueno es que no es un procedimiento invasivo otros medios como dijimos también puede ser por ejemplo el aire exhalado el aire exhalado se lo emplea mucho para lo que es determinación de alcohol etílico ¿sí? en aire exhalado células esfoliadas de la piel uñas sudor saliva hueso leche materna el análisis de leche materna se utiliza principalmente para estimar exposiciones de los infantes ¿sí? más que para estimar concentraciones corporales en la madre ahora vamos a hablar un poquito más de biomarcadores o marcadores biológicos estos biomarcadores son los cambios medibles ya sean bioquímicos fisiológicos o morfológicos que se asocian a la exposición de un tóxico no solamente me voy a la presencia o no del tóxico sino que me voy más allá de estos ¿sí? vamos a los efectos del organismo acá por ejemplo cuando hablamos de el malatión ¿se acuerdan? del maloxón que se transforma en malatión ¿sí? y afecta lo que es la acción de la acetilcolinesterasa en la sangre ¿sí? cuando yo mido el nivel de acetilcolinesterasa en la sangre que está inhibida por este malatión no estoy midiendo al malatión sino que estoy midiendo el efecto del malatión en la sangre ¿sí? ¿estamos bien? no estamos midiendo directamente al plaguicida sino el efecto del plaguicida un nivel anormalmente bajo de esta colinesterasa va a ser un biomarcador de exposición al plaguicida órgano fosforado ¿sí? entonces tenemos por una parte que podemos medir al tóxico directamente por ejemplo cuando hablamos del plomo que medimos plombemia ¿sí? medimos el plomo en sangre como marcador de exposición o podemos medir el efecto como por ejemplo la acetilcolinesterasa en sangre como exposición a estos plaguicidas que son los órganos fosforados estos biomarcadores van a utilizarse para detectar la presencia de una exposición por ejemplo marcador de exposición plombemia determinar las consecuencias biológicas de la exposición por ejemplo medición de acetilcolinesterasa como en el caso del malatión detectar los estados iniciales e intermedios de un proceso patológico acá ya nos vamos más allá que es lo que pasa después de la exposición del tóxico y de las consecuencias biológicas identificar a los individuos sensibles de una población porque hay algunos individuos que van a estar más afectados que otros ya hablamos de sus poblaciones sensibles y fundamentar la decisión de intervenir tanto a nivel individual como a nivel ambiental estos biomarcadores o marcadores biológicos nos van a servir a nosotros para detectar diferentes sustancias y exposiciones ¿no? y tenemos que tener en cuenta al momento de elegir una rutina de muestreo para toda esta población ¿sí? que tenemos tenemos que tener en cuenta un montón de cosas ¿sí? ya hablamos de lo que es la dificultad del muestreo hablamos de que las concentraciones del biomarcador y del tóxico pueden modificarse según el tiempo ¿sí? que a veces hay que sacar sangre o la muestra de orina apenas sucede la exposición a veces podemos no hacer eso y acá vamos a hablar de otra cosa más que es el tema de la especificidad y sensibilidad del biomarcador y esto presten atención porque es parte de la actividad que les tengo propuesta para el día de hoy estos biomarcadores más útiles son los que se pueden obtener en forma menos invasiva ¿no? obviamente es la que ya hablamos por eso se prefieren los que se encuentran en primer lugar en la sangre o en la orina ¿sí? obviamente una biopsia es lo más invasivo que podemos llegar a tener ¿sí? sensibilidad y especificidad 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 estamos hablando de que un estudio es específico cuando me detecta mayor cantidad de verdaderos negativos ¿sí? un estudio que detecta verdaderos negativos con certeza estamos hablando de un estudio que sea que es específico por ejemplo un estudio más específico en la medida que más sanos sean diagnosticados como realmente sanos ¿sí? por lo que la tasa de falsos positivos será menor o sea los falsos positivos son estudios que de alguna forma yo le hago a una persona o un individuo o un organismo que me viene positivo pero en realidad no está enfermo ¿sí? eso significa falso positivo ¿sí? entonces a mayor especificidad menor tasa de falsos positivos o sea mayor cantidad de verdaderos negativos ¿lo anotaron eso? se los digo otra vez mayor especificidad mayor cantidad de verdaderos negativos menor cantidad de falsos positivos bueno vamos a la segunda parte de nuevo sensibilidad la sensibilidad un estudio va a ser mayor sensible cuanto mayor verdaderos positivos detecte ¿sí? un estudio será más sensible cuanto más enfermos sean diagnosticados adecuadamente por lo que la tasa de falsos negativos será menor un falso negativo sería yo tomo un individuo que está enfermo le hago este estudio y me aparece como si estuviese sano ¿sí? me viene el estudio negativo pero en realidad el individuo estaba enfermo entonces prestemos atención acá y lo escribimos en un papelito sensibilidad implica mayor verdaderos positivos o sea menor cantidad de falsos negativos ahora quiero que se imaginen algo yo tengo acá una población desea el organismo que a ustedes se le ocurra quiero determinar la presencia de una enfermedad ¿sí? los estudios muy sensibles y muy específicos sería el estudio perfecto para poder decir este está enfermo este no está enfermo y ya está me quedo tranquilo son carísimos ¿sí? no es no no podemos acceder a estudios específicos y sensibles de una porque son caros son difíciles de hacer y nos tenemos que mandar las muestras a otro país y esperarla un mes ¿sí? tengo la posibilidad de hacer un estudio sensible pero poco específico o hacer un estudio específico pero poco sensible yo de alguna forma necesito quedarme tranquilo de que con este estudio yo estoy agrupando a todos los enfermos ¿sí? bueno quizás puede llegar a incluir algún no sano ¿sí? o sería algún falso positivo ¿sí? un falso positivo sería una persona sana que me viene del lado del estudio y me dice que es enfermo bueno lo entra también dentro del grupo después le termino haciendo el segundo estudio y al mes le digo mira tenés suerte sos negativo y ya lo saco del grupo de los enfermos entonces ¿qué estudio voy a preferir yo? voy a preferir un estudio que sea mayormente sensible ¿sí? que sea más sensible que específico un estudio que sea más sensible me va a permitir a diagnosticar a todos los enfermos quizás entra sin querer ¿sí? pero bueno porque el estudio no es tan específico entra algún sano pero dice que es positivo también entra y yo después lo confirmo con otro estudio algo parecido a todo esto pasa con los estudios por ejemplo para HIV ¿sí? los estudios de HIV los estudios de primera línea ahora cada vez son más sensibles son más específicos y cada vez es más difícil que aparezcan falsos positivos ¿sí? pero bueno en un comienzo estos estudios muchas veces eran muy sensibles pero eran poco específicos ¿sí? entonces muchas veces aparecían estos estudios positivos estos diagnósticos positivos que de alguna forma necesitan y actualmente se sigue haciendo esto se necesitan confirmar por otro estudio que es más sensible es más específico y requiere mucha tecnología ¿sí? a diferencia de los estudios ahora actuales que prácticamente se pueden hacer en forma presencial ¿sí? estos estudios que de alguna forma llevar una población le hago un estudio y encuentro a todos los enfermos y entra quizás alguno que no es enfermo pero sale positivo se llaman estudios de screening porque son estudios sencillos porque son estudios dentro de todo económicos o sea que pueden accederse para hacer mucha cantidad de personas y son sensibles ¿sí? entonces cuando yo hablamos de estudios de screening poblacional estamos hablando de estudios sensibles ¿por qué? porque de alguna forma yo lo que quiero es evitar los falsos negativos ¿sí? yo no quiero que de alguna forma haya algún enfermo ¿sí? que me diga el estudio que es sano y que y sacarlo del grupo por eso yo priorizo evitar los falsos negativos con estos estudios bueno acá este bueno es el trabajo que les tengo para proponer a ustedes son 10 grupos son 10 personas ¿sí? son 10 trabajadores expuestos de estos 10 trabajadores expuestos están cumpliendo diferentes funciones hay trabajadores más expuestos que otros hay trabajadores que quizás tienen métodos de barrera otros no tienen método de barrera algunos fuman comen toman líquidos en su área de trabajo otros no ¿sí? son todos son todos expuestos pero hay 3 enfermos acá ¿sí? o sea hay 3 trabajadores que tienen niveles altos en sangre de un tóxico o de un marcador ¿sí? estos son los 3 enfermos y estos son los sanos ¿sí? estos son los que se cuidan los que se ponen barbícolos bueno todos ¿sí? entonces mi propuesta es yo tengo un primer estudio que encuentra estos como positivos me dice que estos son positivos y estos estos son negativos un segundo estudio que me dice que estos son los positivos y estos son los negativos otro estudio que me dice este es positivo y estos son negativos y un cuarto estudio que me dicen estos son positivos y estos son negativos Y la idea, bueno, es que ustedes me digan cuál es el sensible, cuál es el específico, cuál es sensible y específico, cuál es más sensible que específico, cuál es más específico que sensible. Y bueno, así se van haciendo la idea de especificidad y sensibilidad y lo incorporan un poco. Esa es la tarea que tengo para ahora, en este momento. Bueno, para terminar, las últimas diapositivas, estos biomarcadores o marcadores que hablamos, biológicos, pueden ser de diferentes formas. Como dijimos, había marcadores que de pronto hablan del tóxico apenas dentro del cuerpo. Hay otros marcadores que hablan de cuando actúa el tóxico. Hay otros marcadores que ya son más de las respuestas biológicas, de las enfermedades y marcadores de individuos susceptibles. Son diferentes tipos. Un marcador interno de dosis es lo que hablamos antes como dosimetría interna. Indican que el tóxico dentro del organismo, o sea, si hay plombemia, el individuo estuvo expuesto al plomo. Ya está, cerrado el asunto. Proporcionan información cuantitativa sobre la exposición y corroboran el ingreso del tóxico al organismo. Son los resultados de la dosimetría interna, o sea, la concentración de los xenobióticos y sus metabolitos en el medio biológico. ¿Qué pasa cuando hablamos de marcadores de dosis biológicamente efectiva? Acá estamos hablando ya de que el tóxico entró y ya hizo un daño, ¿sí? Son los compuestos de adición, por ejemplo, del tóxico con otra sustancia. Por ejemplo, si puedo dosar la albúmina unida a cierta sustancia, ahí ya estamos hablando de un compuesto de adición. Por ejemplo, puedo medir el monóxido de carbono cuando ya está unido a la hemoglobina que forma la carboxi-hemoglobina. No estoy midiendo el monóxido de carbono solo, sino que estoy midiendo la carboxi-hemoglobina. Así que estoy hablando de algo que ya ocasiona un efecto, ¿sí? Es un marcador de dosis biológicamente efectiva, la carboxi-hemoglobina. Son los compuestos de adición estables o sus productos de bioactivación con los ácidos nucleicos y las diferentes proteínas, ¿sí? Cuando se encuentran estos compuestos de adición del ADN, se puede concluir que el tóxico llegó a su blanco y que ha reaccionado con la sustancia, ¿sí? Con el ADN en este caso, y que probablemente ha producido una lesión, que puede ser reparada o no, ¿sí? Según depende la célula. Estos marcadores de dosis biológicamente efectivas, los productos de bioactivación normalmente tienen una vida media muy corta y es difícil medir directamente su concentración. Yo no estoy midiendo el monóxido de carbono porque el monóxido de carbono tiene una vida media muy corta, de esta forma que entra, interacciona con la hemoglobina, aparte se elimina y no lo puedo medir directamente al monóxido. Yo mido el monóxido ya unido a la hemoglobina formando la carboxi-hemoglobina, ¿sí? En este caso se determina el marcador de dosis biológicamente efectiva que produce, ¿sí? O sea, la carboxi-hemoglobina estoy midiendo. Los compuestos de adición de hemoglobina, por ejemplo, la carboxi-hemoglobina y la albúmina, por ejemplo, el tóxico unido a la albúmina, ¿sí? Sea cual sea el tóxico, son biomarcadores de dosis biológicamente efectivas, muy convenientes debido a que se pueden obtener fácilmente de las de la sangre. Marcadores de respuesta biológica. Acá ya vamos un paso más, ¿sí? Son los estados avanzados del proceso del daño. Son más persistentes y a menudo representan alteraciones genéticas. Acá ya estamos evaluando daños avanzados. Alteraciones genéticas. Ejemplos de estos casos son mutaciones de ciertos oncogenes, que vamos a hablar en otra clase. Intercambios entre cromatinas hermanas. Estamos hablando ya de un efecto más tardío. Y a medida que nos vamos alejando de lo que es la exposición, pasamos al efecto, a la respuesta biológica, ya nos va a costar más poder enlazar este marcador con el tóxico que lo ocasionó. Porque ya estamos hablando de respuestas más tardías. Y peor todavía, para enlazar una cosa con la otra, son los marcadores de enfermedades. Acá ya son manifestaciones preclínicas o tempranas de enfermedades que representan el último paso antes de que se establezca la enfermedad. Por ejemplo, los pólipos en el colon son un marcador de enfermedad, ya que a la vez de la continuación de esta exposición puede llegar a producir un cáncer. Así que ya son manifestaciones preclínicas o tempranas de enfermedades, de diferentes enfermedades. Sabemos que a medida que va avanzando ya la unión con el tóxico se va haciendo como más difícil de entablar. Marcadores de susceptibilidad. Estos se utilizan para identificar individuos más susceptibles que otros, ¿sí? A estos daños en una población. Algunos individuos tienen probabilidades más altas que otros de recorrer todo el completo camino de exposición hacia la enfermedad. Esto, por ejemplo, se puede deber a que ciertos organismos tengan o más actividad de todo lo que es los mecanismos de bioactivación, tengan las enzimas funcionando más que el resto, ¿sí? Entonces producen más tóxicos bioactivos que el resto de la población. O puede ser que directamente tengan menor capacidad de detoxificar una sustancia. Por eso generan también más tóxicos. Y ya terminando esta última diapositiva, les voy a decir, esto ya se los dije, sería como una conclusión, que los biomarcadores son muy útiles, pero es necesario validar la relación entre el nivel del biomarcador y la exposición. Y que los marcadores de respuesta biológica y los de enfermedad no pueden identificar al tóxico, porque ahí no estamos hablando del tóxico, sino que estamos hablando ya del daño, ¿sí? Pero se indican al investigador que el daño ha ocurrido y que es necesario iniciar una intervención en este caso. Y con esto me despido de ustedes, espero que no haya sido muy pesada la clase, mucha información. Esto les queda a ustedes acá en el EVA para volver a verlo y completar sus apuntes. Y espero que hagan la actividad que les dejé y nos vemos en la próxima clase.